17 con 24 los saludamos a don cristino mendoza hermano de esta víctima de secuestro allí en la zona de por a distrito de villegas de mí don cristino y por allá como paraguayo y con la de conmigo caso por cuando hay cualquiera de ti la con el tiempo porque ojo como la camioneta que llegará a los hermanos que llegará hacia el pez mujer oña abandono la camioneta lo mojoja oye llama tapérez doña comunica y cuando yo la ataladora ¿Oíme alguna comunicación? No, no. No hay comunicación. No hay comunicación. No hay comunicación. ¿Cómo pensas Don Cristino? No hay comunicación. No hay comunicación. No hay comunicación. No yo tuviera genes para sentirse matem vivo y tenía alguna necesidad. Me yo tenía acuerda que hablaba de la circunstancia de estado. Yo estaba en el primer momento, yo dorado la palabra. por lo menos el secretario en nivel personal de confianza el hermano últimamente no recibía algún tipo de amenaza o una persona bajo a 20 entre los negocios entonces la comunicación y sobre todo que pueda volver sano y salud el celular pico me apagado apagado el teléfono y raro le toco situaciones y ya tú usé la cualquier cosa le informé a mí y ya nos comunicará la policía anda y nos informa ahí y te pongo a ver ahí nos informa ahí y te pongo a ver pero no te pongo a ver pero no te pongo a ver ni a ver ni a ver ni a ver ya más o menos ahí lugar de residencia kilometro más mal en cola acaso ha hecho de 2 km 2 km y por el que estaba de la historia de la ciencia para mí es una cosa la y secretario ¿Cuándo te contactaste con alguien en la calle? Yo no me comunicaba ¿Cuándo te haces? 42 años ¿Y estás para el juicio entonces? Sí ¿Sano? Sí, yo estaba en dos semanas pero no estaba en tres años y no estaba en tres años ¿Y caminando allí? Yo fui con impacto de valor y bueno me está en contacto cualquier cosa bueno cristino mendoza es el hermano entonces de la víctima jorge mendoza galeano la víctima de 42 años y bueno lo que se maneja en principio es que tanto él como su secretario que iban a bordo de esta camioneta fueron atacados por seis personas armadas y evidentemente el objetivo era solamente él por eso es que prontamente liberan también a su asistente a su secretario a quien le habrían exigido cierta suma de dinero por la liberación es por eso que ya se habla de un secuestro y un posible secuestro del tipo exprés que se suele decir porque ya rápidamente se plantea un pedido de dinero por el por el rescate de la víctima y están aguardando comunicación ahora porque lo decía es que todavía estas personas que tienen en poder a la víctima no se comunicaron a más de esto que supuestamente dijeron pidieron al secretario 17 con 30 minutos lógicamente más vamos a ir actualizando permanentemente esta y otras informaciones